Ahora, la información de tus artistas favoritos en los espectáculos, con Jimena Aguilar. Muy buenos días, amigos de Viva la Noticia. Gracias por acompañarnos. Tenemos ya listos los espectáculos para esta mañana. Y bueno, pues les cuento que tenemos ya el regreso más esperado. Pues vuelve Christian Grey en 50 sombras de Grey. Y bueno, así será la tercera parte. Ya nos mostraron un poquito de lo que veremos. Los fanáticos de este film que hizo saltar a la fama a Dakota Johnson y Jamie Dornan, pues no dan más de la emoción. Y es que según se informó a través de la autora de la saga 50 sombras, E.L. James anunció que habrá una nueva entrega y será antes de lo esperado. 50 Shades, Fritz as Told by Christian. Esta será contada desde el punto de vista del protagonista Christian Grey. Y bueno, pues ahora sí que hay que guardar la fecha. Fritz, 50 Shades, Fritz, según lo contado por Christian. Esto estará en Norteamérica y en el Reino Unido a partir del 1 de junio del 2021. Los pedidos anticipados estarán disponibles en breve en un minorista favorito. Pero bueno, las fechas para otros territorios seguirán, escribió James en su cuenta de Instagram. Y según reveló E.L. James en un comunicado de prensa, pues esta última entrega de la historia de Christian Grey y Anastasia Steele ha sido una labor de amor que sus lectores han estado esperando ansiosamente. Además, agregó también que Christian es un personaje desafiante, exasperante e infinitamente fascinante. Seguramente muchos están ya pues en espera de esa fecha para poder ver esta tercera parte de Christian Grey. Pero bueno, cambiemos de tema mejor porque si no eso se pone muy candente y todavía no es viernes. Y mejor nos vamos a emocionar con lo que viene también para Luis Miguel la serie. Y es que ya revelaron nuevas imágenes de lo que será esta segunda parte. Aunque sigue manteniendo todavía en expectativa a sus espectadores con exactamente lo que vamos a poder ver, pues las últimas horas han revelado algunos detalles de una de las escenas que los fans del sol podrán disfrutar en esta nueva entrega. A pesar del hermetismo con que se ha filmado esta producción de Netflix, pues ha trascendido que la serie podría incluir el romance del intérprete de Cuando caliente el sol con Mariah Carey. En las imágenes filtradas por algunos medios se puede observar a Diego Bonet en una locación adaptada con nieve artificial, acompañado de una mujer con abundante cabellera, la cual se presume pues es idéntica al estilo que Carey portaba en los inicios de su relación sentimental con Luis Miguel. En la emisión televisiva se comentó que esta escena pertenecería al mes de diciembre del año 1998, pues la locación invernal estaría haciendo alusión a la época en los artistas, pues que comenzaron obviamente este romance cuando estaban en Aspen, Colorado. Por otra parte, también se reveló que Boneta se retiró del set de grabación, se fue a un restaurante en la Ciudad de México y pues iba acompañado de la actriz Renata Notni, al parecer con quien se especula inició un noviazgo. Así que pues si es así que bueno, ya estaremos al pendiente para ver si es que sí realmente van a incluir estas escenas y sobre todo la historia de los amores más importantes de Luis Miguel. Y para cerrar con broche de oro, les cuento que la Sonora Santanera está haciendo historia, pues ganó un premio Goya. Esto fue el pasado 6 de marzo que se llevó a cabo la emisión número 35 de los premios Goya, que reconoce lo mejor del cine en España. Y la Sonora Santanera hizo historia levantándose con el premio a la mejor canción original. Ellos realizaron una colaboración con la cantante española Rosalén, la cual lleva el nombre de Que No, Que No. Y esta cumbia pues fue la que les dio este importante reconocimiento. Esta melodía formó parte de la película La Boda de Rosa, que es dirigida por Icaí Boyaín y protagonizada por Candela Peña, Paula Ucero y Sergio López. Así que pues muchas felicidades a la Sonora Santanera. Muy contentos compartieron esto también a través de sus plataformas digitales con un video y justo al momento en donde les dicen pues que son los ganadores. Enhorabuena, que sigan los triunfos y que siga su música sonando bastante fuerte. Soy Jimena Aguilar, quédense con más en Viva la Noticia.